Cuentan en los últimos años con el respaldo económico y de publicación de la Secretaría de Estado de Cultura. Y podemos mencionar otros concursos importantes que se desarrollan en las provincias y aquí mismo en Santo Domingo. Dentro de ese marco de realizaciones en el aspecto cultural, nació este proyecto de los premios F1GLODE. Lo decíamos el año pasado y creo que vale la pena repetirlo. Este certamen era un sueño acariciado desde el nacimiento mismo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo por su presidente y fundador, el doctor Leonel Fernández, que nos instaba a todos a que diéramos curso pronto a estos premios. Los premios se fueron concibiendo, planificando, hasta que el año pasado se pudo realizar la primera premiación con una participación entusiasta y con un desarrollo exitoso. Exitoso tanto por la cantidad de participantes y al mismo tiempo por la calidad de las obras galardonadas. Ahora vamos a entregar en breves momentos los premios de la segunda edición. ¿Y qué características tienen los premios de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que lo diferencian de todos estos importantes premios que nos hemos señalado? En primer lugar, enfatiza categorías o géneros que son clásicos en nuestros certámenes literarios como el cuento, como la poesía, honrando en el primer caso el nombre y la trayectoria de don Juan Bosch y en el segundo caso de la poesía a don Pedro Mir, nuestro poeta nacional, introduce el premio de periodismo. Al momento es el único premio en esa modalidad que se otorga en el país. Por tanto, habrá, lo digo continuamente en el círculo del equipo de Funglode, habrá de caminar cada año hacia una consolidación muy importante, de modo que los periodistas dominicanos, esforzados, talentosos, con gran capacidad investigativa, aquellos que se desarrollan, que se destacan en la investigación periodística, irán caminando este certamen hacia el reconocimiento a esos trabajos de investigación que se publican en los medios de comunicación nacionales. El premio de novela, que es el más joven dentro de este concurso dedicado a Federico García Godoy, el de periodismo, está dedicado a esa figura excelsa de nuestro periodismo, que fue don Rafael Herrera. Está el premio de ensayo, que honra a nuestro primer gran ensayista, que fue Pedro Francisco Bonó. Y añade también, como en el caso del periodismo, un aspecto que ya otros han desarrollado, pero que aquí también adquiere una importancia especial, que es el premio de fotografía dedicado a la trayectoria y a la obra extraordinaria de Balardo Rodríguez Urdaneta. Introduce por primera vez el premio en cortometrajes, una categoría, un ejercicio, un oficio que va en franco incremento en nuestro país, cada vez con mayor calidad los cortometrajes. Y esto abre la posibilidad para que jóvenes valores, así como veteranos, puedan tener un premio que reconozca el trabajo de este género nuevo en los certámenes dominicanos. De manera que el premio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo se dirige por la corriente literaria, por las artes visuales y por, diríamos, por las artes cinematográficas a través del cortometraje. Yo creo que la aspiración es que más adelante, con el desarrollo que está teniendo en los últimos años el cine dominicano, podamos aspirar un día a dar un premio también a las mejores producciones de largometraje. El trabajo de este certamen es obra de un gran equipo que realmente se empeña cada día del año en lograr que este certamen vaya mejorando cada vez más. Ese es el objetivo. Vaya desarrollándose cada vez mejor para lograr una mayor participación cada vez y para que los creadores tengan un espacio cada vez más sólido. Yo quiero destacar dentro de todo este amplio equipo, son muchos, a Yamile Eusebio, a quien realmente todo el equipo del Centro de la Cultura de Funglode y los creadores que han participado y que tal vez no lo sepan, es la bujía de todo este equipo y yo quiero pedir para ella un gran aplauso. Desde luego está todo el gran equipo de Funglode, incluyendo a Katherine, que desde New York mantenemos una comunicación por email permanente y muchas veces sabe muchas cosas del certamen desde New York que yo no sé y me la transmite y nos orienta y trabajamos maravillosamente con ella que está residiendo por causas muy especiales en Nueva York. Pero yo creo que uno de los aspectos claves de cualquier certamen literario son sus jurados y nos hemos esmerado en seleccionar en el equipo del Centro de la Cultura a un jurado de lujo. Lo tuvimos el año pasado y lo tenemos este año, lo cual acredita sin lugar a dudas la fama, la buena fama que este certamen va adquiriendo y que uno lo comprueba hablando con los creadores, la credibilidad de este certamen y la independencia absoluta que tienen los jurados en su trabajo. Yo quiero reconocer en nombre de todo el equipo de Funglode y en nombre de nuestro fundador y presidente, el doctor Leonel Fernández, al equipo de jurados en poesía, el escritor santiaguero Pedro José Gris, el poeta Basilio Beliar y el doctor Bruno Rosario Candelier. Si están aquí, que se pongan de pie a esos jurados que mencioné, Pedro José y Basilio. Gracias. En cuento a nuestro narrador residente en Miami, René Rodríguez Soriano, que lo vi por ahí, Manuel G. Breutero y Rafael García Romero. En ensayo, a don Franklin Gutiérrez, a Juan José Jiménez Sabater León David y a José del Castillo. En fotografía, al veterano, nuestro hermano Freddy Ginebra, a Domingo Batista, esa celebridad de la fotografía dominicana, y a Janet Miller. En documental, al reconocido crítico de cine y también documentalista, Félix Manuel Lora, a Luis Rafael González, director de la Cinemateca Dominicana, y al apreciado crítico de cine, Armando Almanzer. En cortometraje, a Marlon Soto, director nacional de cine, al veterano Juan Basanta, y a Rubén Lamarche, que está por ahí. En periodismo, a esa cumbre del periodismo nacional que es don Rafael Molina Morillo, a don Mario Ribadulla, y a José Báez Guerrero. Y finalmente, en novela, a don Manuel Mora Serrano, a don Roberto Marcallé Abreu, y a la novelista, narradora y poeta Ángela Hernández. Gracias a todos ustedes por aceptar nuestra convocatoria para ser jurados en este certamen. Felicitamos a todos los galardonados.